Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de la colonia La Soledad, ubicada en el municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, el edil Héctor Santiago Aragón, en conjunto con autoridades municipales y federales, llevó a cabo el banderazo de inicio de obras públicas en la zona. Vamos a invertir 29 millones 181 mil 127 pesos, de los cuales 18 millones 743 mil 261 pesos son federal y la aportación municipal es de 10 millones 437 mil 866 pesos, con los cuales vamos a integrar a cuatro colonias. Durante su participación, el presidente municipal Héctor Santiago Aragón comentó que con una inversión de más de 29 millones de pesos, en donde se incluyen aportaciones del rubro federal y municipal, se realizará la construcción de un centro de desarrollo comunitario. Aproximadamente beneficiamos aquí a cerca de 10 mil personas, aproximadamente, sí, tenemos un gran compromiso con este lado, no se le ha, ahora sí que ha tenido lo suficiente, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, todo nuestro cabildo está unido y estamos trayendo obras para este lado. Es una necesidad ya urgente el hecho de que nuestro municipio de Jojo Cotlán tenga estas obras. Agradecemos muchísimo a Sedatu, al presidente Enrique Peña Nieto, por conducto de la licenciada Sofía Castro, todo este apoyo que nos dan. De igual forma, se veró que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se priorizaron obras públicas de gran importancia, tales como la pavimentación de calles, construcción de banquetas con rampas para minusválidos, la construcción de drenaje sanitario y la introducción de alumbrado público. Fíjate que vamos a iniciar unas obras muy importantes, que es un centro de desarrollo que estamos haciendo junto con Sedatu, pero varias, aparte de eso, varias pavimentaciones, varias obras de drenaje y de electrificación en estas colonias del sur de nuestro municipio. Uy, tenemos muchísimas obras todavía más para este año, pero en el siguiente año vamos a dar otro golpe a la marginación que teníamos en el municipio. Aproximadamente tenemos una obra en cada colonia, son casi 100 colonias, más 8 agencias, más 13 barrios, más 51 fraccionamientos, y todos vamos a participar de, cuando menos un poquito, de todo lo que tiene Santa Cruz Jojotlán. El presidente municipal de Santa Cruz Jojotlán comentó que a diferencia de otras administraciones, su gobierno está encaminado en el bienestar de las y los habitantes del municipio que preside, por lo que señaló que se seguirán rehabilitando más colonias. Finalmente, extendió la invitación al público en general a participar en las próximas festividades del Día de Muertos en Jojotlán. Tú sabes perfectamente que tenemos la Gran Velada del Día 31, es una Gran Velada que invito a todos tus televidentes a que estén con nosotros. Ese día viene el turismo nacional, internacional, y estamos preparando una gran fiesta. Los esperamos a ustedes, están súper invitados, toda la prensa que siempre nos acompaña, y por supuesto, los turistas, nuestra gente, nuestros jojeños, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.